Es un orgullo que hoy podamos, las tres instituciones, apoyar un deporte como es el baloncesto y, sobre todo, deporte universitario. El acuerdo al que llegamos era el hecho de que a nosotros lo que nos interesa es que los deportistas del equipo filial sean universitarios, fundamentalmente fomentar el deporte universitario, que puedan estudiar la vez que practicar el deporte. Que, además, lo hagamos con la Anuncia, referente a nivel nacional e internacional del deporte, como la ciudad deportiva que tiene la Anuncia, pues es todo un orgullo, como decía. Si, además, es sede y tenemos una relación extraordinaria, pues este año competiremos en la Liga EVA a través de la Anuncia Universidad de Alicante y Lucentum. Yo creo que las tres marcas lo que debe permitir es ese fomento del deporte. Por lo tanto, gracias, alcalde, por la confianza que depositas una vez más en la Universidad de Alicante, por esa unión de tantos años que llevamos trabajando en pro del deporte y de la cultura en la Anuncia y también fuera de la Anuncia, como se oye el caso con Lucentum. Y a Toni también gracias por seguir fomentando el deporte y el baloncesto. Un proyecto importante para Anuncia que lo que aúna es sinergias de tres instituciones que creo que tienen como objetivo, por supuesto, la educación y la formación. Y ahí es donde, pues desde la Anuncia lo que queremos es, pues, lanzar y poner en valor el baloncesto. La ciudad deportiva es una ciudad deportiva que ha ido creciendo mucho desde los últimos 15 años, pero en el básquet no teníamos equipo de baloncesto, no teníamos escuela de básquet y lo que hemos creído conveniente es crearla y empezar a tener baloncesto. Para ello tenemos que tener un segundo pabellón, que estamos a punto de terminar la construcción y eso nos permitía tener más equipos y, sobre todo, horarios para poder entrenar. La relación del Ayuntamiento de la Anuncia con la Universidad de Alicante empezó en el año 2001, cuando tuvimos la suerte de ser sede de la Universidad de Alicante para la Marina Baixa. Y desde ahí, año tras año, esa relación se ha ido consolidando, hemos llevado proyectos conjuntamente, hemos estado colaborando en muchas acciones, sobre todo culturales y deportivas, y por lo tanto creo que esa unión entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de la Anuncia ha ido tomando cuerpo, tomando fuerza. Y si a eso le unimos, pues que el Ucentum es el equipo referente de básquet a nivel de la provincia de Alicante, pues creo que ese proyecto es importante para la Anuncia. El unir estos tres proyectos, la mayor institución de la provincia de Alicante en educación, como es la Universidad de Alicante, creo que el referente deportivo que es la Anuncia y la Ciudad Deportiva Camilo Cano, la Anuncia Ciudad del Deporte, y nuestro proyecto de la Fundación Ucentum, pues creo que engarza perfectamente algo que queríamos hacer hace mucho tiempo, que es, digamos, la formación de los jugadores no acaba con 18 años, sino que continúa en su etapa universitaria, que tengan aquí una oferta de formación académica, de continuidad de formación académica y de continuidad de formación deportiva, que nos permita crecer lo máximo posible. Un proyecto muy interesante con la colaboración, como has dicho, de la Anuncia y Universidad de Alicante, que son siempre importantes, y un proyecto que puede dar continuidad a muchos jugadores alicantinos que ven un proyecto interesante en EVA. Quizás al ser joven cuesta tener minutos en ligas como el Eboro con el primer equipo, y un equipo en la Anuncia, en EVA, nos viene como anillo al dedo.